La vida política de nuestro país está viviendo momentos de una intensidad inusual, inusitada, porque por primera vez en nuestra historia, en nuestra historia política, está vislumbrándose un cambio importante en el seguro, previsible caso de que gane Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República. Mucha gente, las encuestas son muy claras al respecto, quiere, empuja la victoria del político tabasqueño. Hay mucha gente que piensa, que cree que él, que Andrés Manuel López Obrador, puede encabezar la transformación, las transformaciones que el país demanda. Yo no sé si vaya a ser así, pero hágase lo que el pueblo quiera y que sea para bien de todos y si no de todos, de la inmensa mayoría.